Con un lleno total, el concierto de los Silver Star, una agrupación musical con gran trayectoria en la República de Honduras, puso a bailar y a gozar a todos los catrachos del sur de California. Contenta, celebrando con mi gente, feliz, porque fue uno de los grupos en los que yo di mis primeros pasos buenos, no este, pero en otro. Y son compañeros muy queridos para mí. Bueno, yo estoy contento y muy agradecido que me hayan invitado a este evento porque el recibimiento, como usted lo vio, ha sido muy efusivo, muy cariñoso y yo también les correspondo porque yo les quiero mucho también. En un evento bajo carpas y con ambiente hondureño, cientos de centroamericanos disfrutaron al máximo en la Casa de la Sopa de Caracol Honduras Kitchen, de Huntington Park, California. Nuestra gente siempre sigue apoyándonos cada vez más y más y más. El resultado es este. Gracias a que hemos triunfado, hemos trabajado duro, mi esposa, mis hijos, mis empleados. La comunidad siempre responde a Honduras Kitchen. Gracias a lo nuestro que siempre está apoyándonos también, a la audiencia que ve de Centroamérica TV y lo nuestro. Gracias por todo. Todos los fines de semana acá vamos a estar bailando puntas. Si quieres bailar, yo puedo bailar con usted. Gracias a la familia Larios por confiar su promoción en lo nuestro producciones. No cabe duda que cuando se unen elementos importantes como la coordinación y la buena atención al público, los resultados siempre son positivos. Yo los invito todos los sábados, viernes y domingo para que vengan aquí y se la pasen rico, la comida deliciosa, por supuesto. Permanezcan unidos. Ahora más que nunca se necesita que la comunidad latinoamericana esté unida. Hace falta que sigamos adelante, fortalecidos por la fuerza de la unión y la fuerza del amor. Felicidades a Honduras Kitchen y recuerde que los mejores platos con sabor catracho usted los encuentra solo en la casa de la sopa de caracol. Honduras Kitchen, desde la ciudad de Huntington Park, California, para lo nuestro, Ronald Algarín.